Danza Kuduro Danza Kuduro Las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que el oso no empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento Te convierte en piedra Con la mano abrida Cintura sola Da media vuelta Y Sato Kuduro No te quite ahora Que el oso no empieza Mueve la cabeza Y Sato Kuduro Danza Kuduro Mueve la cabeza Y Sato Kuduro Oye, 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 oye Kuduro, no te cansi ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, balanza que es una locura, morena, play a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero ver nacer Kuduro, balanza que es una locura, morena, play a mi lado, nadie va a ficar parado Oi, 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 oi Mueve la cabeza, lanza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, lanza tu duro, no te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza. Lanza tu duro, no te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, lanza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, lanza tu duro, no te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza. Lanza tu duro, quien puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena, lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena, quien puede parar eso que al bailarte con todas las caderas, y ese fuego que quema por dentro y lento, que conmigo se entierra. Mueve la cabeza, lanza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, lanza tu duro, no te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza. Quero que crees chat, llevo tu duro, para esas qué uff ela, que la cabeza, uffora, donde viene aquí a mi lado, que la cabeza, uffora. Oi, 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 oi. Espa' quebrar' cultura, vamos danza' cultura. Oi, 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 oi. Ya amores, no lo irás, ve y va a danzar Kuduro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Quiero ver este futuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y va a danzar Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Kuduro, hoy, 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 hoy Se ya amores, no lo irás, ve y va a danzar Kuduro Kuduro, hoy, 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 a lo espagno Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar, que se mete por tu pena? Lo caliente del sol, que se te metió, y no te deja aquí a esta nena ¿Quién puede parar eso, que al bailarte controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, que conmigo se entiera Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Thenza Kuduro, nach shout type yendo de luchuero Morena, fue a mí un lado, y en barra beacon pedobo Quiero perderse el futuro L poetry a mi un lado, y en barra識aban Morena, fue a mí un lado, y en barraяли Hoy, 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 hoy Es para quebrar, ¡CANTO!!! vamos danzar, �minar Hoy, oé, hoy, oé, 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 ơi Seja morena, o doéra, ¡Ven balançar! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro La balanza que es una locura, morena, ven al mi lado Ninguém va a quedar parado, quiero ver encher Kuduro La balanza que es una locura, morena, ven al mi lado Ninguém va a quedar parado Oi, 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 oi É pa' quebrar, Kuduro, vamos danzar Kuduro Oi, 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 oi Oírame y pa' danzar con duro hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza con duro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza con duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza con duro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza con duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, de media vuelta, y pa' danzar con duro hoy, hoy, la mano arriba, cintura sola, da TV.